El Premio Nacional de Literatura lo mereció el narrador Julio Antonio Travieso por la riqueza de su obra narrativa y prosa. Anunció el jurado encabezado por Miguel Barnett. Travieso es autor tanto de cuentos como novelas, entre los que destacan Cuando la noche muera, llueve sobre la Habana y el polvo y el oro. Mientras, por decisión del jurado presidido por el poeta y editor Alex Pauzides, el lauro de edición recayó en el escritor Norberto Codina, quien desde hace más de 30 años dirige la Gaceta de Cuba. Por último, el Premio de Ciencias Sociales y Humanísticas fue para el doctor en Ciencias Económicas José Luis Rodríguez, según el fallo del jurado presidido por la investigadora Isabel Monal. Rodríguez fue ministro de Economía y actualmente funge como asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Los premios serán entregados en la próxima edición de la Faria Internacional del Libro de La Habana. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La jornada Villanueva se desarrollará desde este viernes 7 y hasta el próximo 31 de enero. Como parte de sus actividades se desarrollarán talleres puestas en escena, lecturas dramatizadas y coloquios, según se dio a conocer en conferencia de prensa esta mañana. ¡Que no diga conmigo! ¡Viva la tierra! ¡Que produce la caña! Como ya es costumbre, en los inicios del año la jornada Villanueva proyecta varias acciones para celebrar el Día del Teatro Cubano. El 10 de enero, cuando se cumple el décimo aniversario de la muerte de Vicente Revuelta, se realizará en la casona de línea un homenaje a este imprescindible de nuestra escena. Asimismo, en la Sala Adolfo y Auradó tendrá lugar un panel dedicado a los 40 años de la revista Tablas, que incluirá presentaciones de libros y de una multimedia. El 20 y 21 llegará al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, el tercer taller nacional Prensa, Humor e Identidad, convocado por el Centro Promotor del Humor. El 22 de enero será entregado el Premio Nacional de Teatro 2021 al artista santiaguero Dagoberto Gainza. También el Centro de Documentación de las Artes Escénicas María Lastallo presentará el archivo Martí Teatral y un programa por el centenario del Premio Nacional de Danza Ramiro Guerra el día 29. La jornada Villanueva comprenderá otras actividades detalladas en el sitio web Cuba Escena. Y el Festival de la Rumba Cubana Timbalaye 2022 comenzó hoy en la Casa de la Cultura José Ito Fernández del municipio capitalino Centro Habana. En su primera jornada acogió el coloquio Objetivo Patrimonio Legado Africano, en el que participaron los académicos José Matos y María Eugenia Ascui. También se inauguró la muestra transitoria La Jungla por Dentro de los artistas Osdalli, Díaz y Javier Martínez, que reverencia el aniversario 80 de la mítica pintura de Wilfredo Lange. La jornada cerró con danza y música, una representación de las comparsas tradicionales arrolló por las calles de la barriada. En el patio La Guantanamera se reconocieron a rumberos y promotores culturales con una destacada labor y se presentaron diversas agrupaciones. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches.